Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Yonai Como siempre, pues dejar un fuerte like, suscribirte si no, hasta activar la campana para no verte en un solo vídeo En la descripción y en el comentario fijados dejadme mi canal de Twitch Luego tenéis las redes sociales y demás, como siempre, el Discord, etc, etc, etc Os traigo hoy, today, el calendario de Enero La verdad, eh... Es un mes, digamos, de los más flojos que ha habido desde que salió el juego Siendo sinceros, o sea... Hay unas cuantas cosas que vamos a comentar ahora, pero realmente es un mes bastante vacío No os quiero aquí en plan exagerar, ni mucho menos, porque es bastante vacío, la verdad Primero de todo, tenemos el día 1 que sale la membresía con la skin esta de tiranita rapero, hip hopero ¿Vale? Que es la skin que ya vimos, que te la regalan con la membresía, compra la membresía y ya está El día 2 sale la skin de Thindraise, que ya está para comprar en la tienda Sabéis que al tercer día de login os dan una prueba de una skin tocha elegir Una de ellas es la skin esta nueva de Thindraise, si la queréis probar antes, gratis Durante una semana, creo, una cosa así que dura Y bueno, pues ahora ya se puede comprar por gemas, que vale 2.199 No la sacaron en descuento de 1.499 por compra anticipada Que no sé por qué no lo hicieron, la verdad Eh... Aquí tenemos que acaba el evento este La primera ronda del evento que os traje vídeo hoy, justo también, de una hora de vídeo Si os aburrís podéis ver todas las partidas Después, el día 4 tenemos el fin de la ruleta Es decir, si no tirasteis antes del día 4 a la ruleta esta de la suerte Que la verdad que tocó una mierda, o sea, de la mala suerte se podría llamar Pues, os jodéis, ya no podéis tirar más Quinto día, skin de Durandalgom Está guay O sea, es una skin que está bastante chula No sé si es de las tochas, eh Podría ser azul Es bastante probable que sea azul Espero que sea morada, pero es bastante probable que sea azul Porque jugaría que esta de Lucario también es azul Sí, tiene pinta de ser azul La verdad, no creo que tenga animaciones y demás Tenemos luego el día 7, el sábado este Un evento de Team Up and Rank Up O sea, que se supone que será un evento de jugar en equipo Jugar dúo, jugar trío, lo que sea Y te dará recompensas por jugar partidas, victorias y cosas de estas Me supongo, no lo sé, la verdad El día 12 tenemos aquí Descuentos, creo que es esto O sea, DC creo que significa descuento Sale más skins, o sea, habrá más skins Y habrá descuentos, supongo, de las skins que ya salieron Porque, por ejemplo, esta skin de Espion Ya salió, la de Dragonite que sale ahí Es la primera vez que la veo No sabía que esa skin de Dragonite existía, la verdad Siendo sinceros Ni puta idea Bueno, el día 9 también acaba la Berga In Shop Que creo que era la tienda de descuentos Si me equivoco El día 13 acaba la campaña esta de invitación de amigos Si no me equivoco, esa campaña es la de conseguir las fichas de Mew La ficha potenciadora de Mew Por lo tanto, si acaba esto Se supone que la ficha de Mew ¿Vale? La medalla de Mew Entrará, supongo, en los energipremios de manera aleatoria O debería Debería, ¿no? Debería entrar a los energipremios de manera aleatoria Porque si no, ¿cómo lo consigues? Si quitan ese evento de invitación Que era donde se conseguía la medalla ¿Cómo lo consigues? ¡Ojito! Muchas gracias, Instic ¡10 mesazos! Muchas gracias por ese pezado Prime, my friend ¡10 mesazos! Menuda locura Entonces, si quitan eso ¿Cómo consigues la medalla de Mew? Supongo que será lo que harán No lo sé 100% Pero yo supongo que lo meterán random Y que tenga poco rate Segunda ronda del evento este nuevo Del The Cinder vs. Boothwall Que es el combate frenético El día 14 Es decir, que mañana se acaba Y el día 14 vuelve otra vez Season 9 El día 15 Tenemos nueva temporada de Rankeds Tengo bastantes ganas ya Porque es que la verdad Que la temporada dura Una auténtica locura Es decir, yo la temporada Me diría que fuese como la de Marvel Snap El Marvel Snap dura Un mes 30 días ¿No? 20 algo días Una cosa así dura por ahí Yo no sé ¿Por qué narices? La verdad Las ponen aquí De dos años bisiestos ¿Sabes? Yo no lo entiendo, tío No lo entiendo, tío Es que no lo entiendo, realmente ¿Por qué narices? ¿Sabes? No sé ¿Por qué lo meten de dos años bisiestos la temporada? Me acuerdo que incluso Las primeras temporadas Creo que fueron de ¡Ojito! Muchas gracias Pajin Siltilde Por esos pedazos Cuatro mesazos Bienvenido, my friend Gracias por ese Prime No entiendo Hostias Hostias que se me ha ido aquí No entiendo ¿Por qué meten temporadas tan largas? Es que yo me acuerdo Que Que habían metido Si no me equivoco Al principio Temporadas de tres meses Y luego Las cambiaron ¿Vale? O sea, después las cambiaron Y las acortaron Que me acuerdo que yo estaba todo Todo, digamos Eh... Contento Porque las habían cambiado ¿Sabes? Pero No sé Me sigue pareciendo mucho La temporada que metieron En resumidas cuentas Y lo del pase batalla Que dure dos meses También me parece mucho Aunque el pase batalla No va a ningún lado Y, hombre Para la gente que Digamos Le cuesta comprar El pase batalla Pues sale bastante más barato O sea, vas a ahorrar bastante Y vas a tener más recompensa Así que Realmente de eso no me quejo No está mal Día 17 Acaba la segunda ronda Del evento Día 18 Nueva skin de Silvion Y parece que también Skin para el avatar Sin más Día 21 Otra tienda de descuentos Supongo que sea una tienda de descuentos Esto No lo sé 100% Si esto es una tienda de descuentos O qué es Día 23 Otra skin para el avatar Y día 26 Skin para el lucario Ahí lo tenéis Día 26 skin para el lucario El día 28 Empieza otra vez La última ronda Del evento este nuevo Que creo que son tres rondas Si no me equivoco El día 31 Acaba Este es el resumen Del mes de enero La verdad Un poco Caca Como os dije Es bastante caca Digamos que lo que más hype me produce Sería la Season 9 ¿Vale? Que ya por fin Podamos jugar otra vez Ranked Y subir a Master Pero todavía falta Para encima Es que todavía faltan 13 días Faltan dos semanas todavía Para que acabe la Season Y lo peor de todo Es que Confi Que muchos me preguntan Estitan y no sale nuevo Pokémon Confi No me acuerdo exactamente Si salía el 2 El 3 El 4 El 5 No me acuerdo Que día salía Pero No sé No lo entiendo Es decir Me sacas El día 28 29 A Dragapool Que ya lo retrasaste Porque tendría que haber salido El día 15 Y luego hasta el día 3 De febrero No me sacas ningún Pokémon ¿Sabes? Esto es un poco Lo que yo me quejo ¿Vale? Creo que realmente Pokémon Unite Hace las cosas mal Y creo que realmente Los que dirigen el juego No tienen ni puta idea De dirigir un juego O sea Esto es un poco Tirar piedras sobre mi tejado Pero es la realidad O sea Priorizar el competitivo Que es Lo que te va a hacer gastar dinero Y no te va a dar dinero Frente a la Player base Normal y corriente Que es la La que juega Todo el juego Y el juego en sí Es de ser Tonto O sea Directamente es de ser tonto Porque si tú Cuidas el juego Sacas más contenido Metes más eventos Más pases Más seasons Más tal Más Pokémon Y demás Eso va a hacer que el juego Vaya más Que les dé más dinero Que lo juegue más gente Que empiece más gente nueva Etc Etc Que tú hagas el competitivo Y que metan la norma Sobre tal Le interesa 4 gatos Esa es la realidad No es una cosa que Que digamos Interese ¿Vale? Esa es una cosa que Eso se ha demostrado Con el Mundial ¿Vale? O sea que realmente El Mundial Es una cosa que es Extra Que está muy bien Complementaria para ver Pero es una cosa que la gente No tiene interés Igual en unos años Puede tener interés La gente Pero por el momento El juego es muy simple Para ello Entonces hay que meter un montón De cosas nuevas Por ejemplo Yo no entiendo Como no metieron El sistema de Peaky Vans En las Rankeds Todavía seguimos esperando por ellos Es decir Nos metes un mes vacío Sin ningún Pokémon Y no metes Ni siquiera El sistema de Peaky Vans En las Rankeds Que es una cosa Que nosotros esperábamos Hace mucho tiempo Y realmente Yo es que ni probé Realmente No lo probé Porque como solamente Está personalizada Y en las partidas De torneo Ni lo he probado O sea es que me da igual ¿Sabes? Yo lo quiero jugar Yo lo quiero jugar En las Rankeds Entonces Espero que metan Dentro de poco Los nuevos objetos Que en febrero Espabilen Y saquen dos Pokémon Si me sacáis a principios A Confi Por lo menos Que a finales Hay otro Pokémon ¿Vale? O sea espero que espabilen Y que al menos A finales Hay otro Pokémon Y que no hagan Como el año pasado Que cuando empezó El competitivo Empezaron a sacar Un Pokémon al mes Que fue pues La peor época Del Pokémon Unite Digamos O sea es decir Las peores épocas Realmente las hacen Los del juego Simplemente por malas Gestiones del mismo ¿Sabes? Entonces Si está comprobado ya Que el competitivo No te va a hacer Que el juego crezca Tú haz el competitivo Pero prioriza el juego ¿Sabes? Prioriza el juego Prioriza las autorizaciones Prioriza las cosas Que por encima Se ayuda al competitivo Porque va a haber más Pokémon Va a haber más objetos Va a haber más cosas Y entonces va a ser más variado Pero No entiendo tío Gomar Gomar killer Si salen dos Pokémon al mes Es mucho juntar dinero Para los que no compran A EOS Gomar Es que el juego Va a degastar dinero Te voy a explicar Cómo funciona el mundo Si nadie gastase dinero En el juego Tú Y yo No jugaríamos al juego El juego estaría cerrado Porque el juego No lo hacen Por amor al arte O sea el juego Quiere ganar dinero Entonces Lo suyo Es que hagan eso Y tú Que compres El que quieras Si tú Eres gratis O sea un jugador gratis Free to play Que no mete dinero No vas a pensar En comprarte todos los Pokémon Y skins Porque no puedes Es de lógica Si quieres todo Si quieres todo Metes dinero Si no No lo tienes Pero puedes comprar Lo que tú quieras Me gusta Dragapul Pues arropa Dragapul Comprar Dragapul Como pasa en todos los juegos O sea En el League of Legends Si quieres tener todas las cosas Del League of Legends Vale 15.000 euros Si no me equivoco Una cosa así Habíamos mirado Calorres y yo 15.000 euros Comprar todo Todas las skins Todos los campeones Todo tal Vas a ir consiguiendo las cosas Poco a poco jugando ¿Sabes? Eso es de lógica Pero la cosa es Que No es pay to fast Tampoco Ricardo O sea Ni pay to fast Ni pay to win Ni hostia Si juegas con los pies Da igual que tengas X Pokémon Que tal No tiene falta Meter dinero Para ganar No es ningún juego En el que Sea un Por ejemplo Como subía yo El Shinsei O el 7DS Que le metías dinero Y reventabas a esos otros No Los Pokémon son iguales Para todos Tenga skin No tenga skin Lo compres con dinero Lo compres gratis O lo que sea O sea Dejaros de historias Que no tiene Ningún sentido Este juego es Como el Fortnite O como el League of Legends O cualquier cosa de estas Ni pay to fast Ni pay to win Ni ninguna cosa de estas O sea No va por ningún tiro Solo que Coño A ver Lógicamente Titan Pero es que no puedo comprar Todos los Pokémon Coño Es normal ¿Sabes? No compras ni la membresía Realmente para el juego Al juego Siendo sinceros No les importa a esa gente O sea Les importa a esa gente Hasta el punto De que esa gente Es la que conserva A la gente Que mete dinero Jugando Porque claro Imagínate meter dinero Y que no tengas A nadie con quien jugar No tiene ningún sentido ¿Sabes? Habría bastante menos gente Pero vamos Que os explico un poco Para que os entre en la cabeza ¿Vale? Si se casen Cuatro Pokémon al mes En vez de dos Sería todavía mejor Se casen un Pokémon A la semana Porque al final Oye Comprase el que te apetezca O no No es una cosa Que te vayan a obligar Ni que rompa el meta Ni mucho menos Ha salido Dragapul Solamente está por Gemma La primera semana Perfectamente Poder jugar sin Dragapul Y no pasa nada Además Yo juego sin Dragapul Y lo tengo ¿Sabes? O sea Que realmente No tiene nada que ver Así que en fin Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós